De gira nacional Danza Libre llegó con lo más fresco de su repertorio, una selección de las mejores propuestas del último año, incluidas en el espectáculo Paso a Paso, bajo la dirección del bailarín y coreógrafo Alberto Velázquez. Descorrieron las cortinas con oratorio, emblemática pieza dedicada a la bailarina estadounidense Frida Mahler, fundadora de la agrupación en 1990, a quien siempre se le recuerda. Entre lo más novedoso, sobresalen las propuestas contemporáneas pintando espacios en blanco y mujeres sin título. Son estrenos que lo han realizado diferentes coreógrafos, tanto de la compañía como coreógrafos invitados, que han estado trabajando indistintamente en otros momentos con la compañía y que han ido creando también una suerte de repertorio dentro de la compañía, que se han apropiado también de ese quehacer, de ese decir. Danza libre, bebe de la tradición franco haitiana y de las más auténticas sonoridades criollas. Así, fue creciendo e incorporando elementos de la danza moderna y contemporánea, versatilidad para la cual están entrenados sus bailarines. A propósito, de Paso a Paso presentarán también Romeo y Julieta a la Guantanamera, una historia cotidiana que solo el amor puede salvar. Pensando siempre que todos algún día podamos estar y respetarnos en su conjunto. Y una realidad de Guantanamo es que tenemos una base naval, tenemos americanos ahí en la misma tierra, tenemos árabes en la misma tierra. El fin de semana continúa en el Coliseo La Temporada con la presentación de Habana Compas Dance, para dar paso en octubre a la compañía de Rosario Cárdenas, danza contemporánea de Cuba, el Folclórico Nacional y el Ballet Folclórico de Camagüey, entre otras prestigiosas agrupaciones del país. Hortensia Nuedo, Notizur.